Hola que tal gente de Youtube hoy les traigo un link para descargar Sonic.exe la verdad no lo he jugado pero sugieren que lo juegues este video tiene que llegar a más de los 25 likes si llega a más de esa cantidad de likes lo subiré el video bueno ya no hablando de eso el link del juego se los dejaré en la descripción te advierto que si eres un niño menor de 10 años no lo juegues ya que puede provocarte pesadillas y problemas psicológicos pero si crees que puedes juegalo el link lo dejaré en la descripción del video y en los comentarios y ahí podrán descargarlo